Su decisión no se puede justificar de ninguna manera Bueno, pero no pienses que fuera lo que vos hiciste mal Claramente no O sea, bueno, está bien O sea, sigo siendo un poquito egocéntrico Pero mejoré igual En relación a tiempo pasado Sí, 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 mejoraste, sí Pero mejoraste gracias Gracias a Juliana No, gracias a mí Un ejercicio de relax Relajación, ¿sí? Hola, chicas, ¿no la vieron a Delphi? No Bueno, le voy a mandar un mensaje porque no la encuentro ¡Ay, cuidado! La ropa Chicas, relax, tampoco es que soy tan torpe, por favor No sé, a veces está bueno mantener las ilusiones, ¿no? No No Muy bien Sí, sí, Amar Esta vez tenía razón Esta vez Yo siempre tengo razón, Lunita Que si miran solamente cómo nos vestimos Y nada más, pasamos Así que tranquilos Es que Luna, no puede ser ¿Qué? Mirá ¿Tino y Kato? Son Tino y Kato Cierro los ojos Todos vamos a cerrar los ojos Cerrados, cerrados Con el nerviosismo, ¿sí? Me calmo, sí, eso, muy bien Cierro los ojos Imagino el mar ¿Puede ser el Mediterráneo? El Adriático No, no, el Mediterráneo Cierro los ojos Esa chica va a ser mía Cuatro, tres, dos, uno ¿Estás preparado? Sí Vamos Pero ya sabes Como siempre me norté ¿Te qué? Claro Me mareé O sea que No es de marearme Pero me confundí El mar ¿Sí? El mar El ruido de las olas De repente en la esquina veo Un surfista De pelo rizado Caminando Y me doy cuenta que es Ramiro Lo saludo No, no tiene nada que ver Podemos coincidir, ¿no? Sí, en eso estoy con Jim Ahora están todos en mi contra No, no, solo con lo que dijiste de Jim ¿Se movió el picaporte? Sí, sí, sí A la cuenta de tres Lo agarramos ¿A quién? ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Para! Dale ¡Uno, dos, dos! ¡Soy chido, soy chido, soy chido, soy chido! ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¿Sabes que yo tengo la misma sensación? Sí, no me pasa lo mismo No sé por qué Luna, ¿tú sabes algo? Ah Mire, chicos Yo no quiero hablar por ella Pero Muy pronto conoceremos a la verdadera Juliana ¿A la verdadera Juliana? ¿A la verdadera Juliana? ¿Se rompió? ¿Qué lástima? Ay, los problemas afuera de la pista O sea, no porque yo no soy multitask Esperen, quizás empezó la entrevista ¿Se me ha perdido algo? ¿Ya empezó? Bueno, abro los ojos Gracias, Ramiro Así nos relajamos bastante ¿Ven? Yo sabía, se los dije Tienen que tranquilizarse porque van a llegar a tiempo Con el vestuario, con el maquillaje, con el pelo, con todo ¡El maquillaje! ¡No se olviden de el maquillaje! ¡No! ¡Quiero pizza! ¡Mamma mía! ¿Qué esperamos? ¿Vamos ya? ¿Vamos? Dale ¡Beauty time!